Hoy es el sexto día del viaje aquí en la provincia de Cuenca. Ayer hicimos descanso y hoy vamos a ir a ver la zona alta. Ahora nos dirigimos a Cañamares, de allí queremos pasar por Solán de Cabras, la OV de Beteta, Masegosa y luego bajar hacia Poyatos, volver a Cañamares y cambiar la carretera. Creo que va a ser una excursión para filmar y para recordar. Venga, vamos a ello. La OV de Beteta Desde Cañamares hemos cogido una pequeña carretera que va a Poyatos, hacia la zona alta de la serranía de Cuenca, a ver qué tal el paisaje. La OV de Beteta es el mimbre y a esta ruta le llaman la ruta del mimbre. No sé si veremos mimbre secándose porque este bosque es un poco cerrado, pero si no a la vuelta os enseñaremos dónde secan el mimbre. La OV de Beteta Otra Virguería ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué vergaría! ¡Qué bonito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.